hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo estamos con un día más del seguimiento de los alevines bueno estamos en el día número 47 así que como todos los días pues toca alimentar a nuestros alevines ahí pueden ver algunos que bueno ya saben que les vamos a dar su alimento miren ahí se ven unos neones en todo el recipiente donde están regados los demás como les digo es muy difícil verlos a todos una porque si ustedes pueden ver pues el resplandor verdad no deja verlos muy bien y aparte como hay bastante planta pues ellos se esconden en las raíces pero bueno aquí andan algunos que ya están esperando su comida así que lo vamos a alimentar le vamos a dar su artemia como siempre yo sólo estoy ocupando 5 ml de artemia recordarles eso no estoy no ocupo mucho con eso es más que suficiente para ellos ya van a ver ya van a empezar a comer miren ya andan buscando el alimento ahí están los alevines y recordarles que mañana voy a transmitir en vivo en facebook a las 11 de la mañana hora del salvador les voy a hacer un live en el patio donde tenemos las neveras y mostrarles los peces que tenemos ahí así que bueno te invito a que mañana te vayas a mi página de facebook te voy a dejar aquí en la descripción el enlace para que te puedas meter a la página le des like igual estés pendiente de él del en vivo que voy a transmitir mañana este desde el patio en la página de facebook miren ahí andan comiendo queremos ver si andan otros por aquí creo que allá andan unos pero no se los logra enfocar bien el teléfono pero aquí tenemos algunos ahí por las raíces andan otros cuesta enfocarlos realmente así pero bueno lo que está no sale bien es lo importante que van creciendo bien y se están desarrollando bien así que terminamos un día más ya los alimentamos estés en pendiente de los vídeos que voy a estar subiendo así que nada amigo gracias y este recuerden suscribirse al canal si no estás suscrito suscríbete dale like activa la campanita de notificaciones así no te perdes ningún vídeo y nos vemos mañana con el siguiente vídeo